Ya sabes cómo hacer tus transferencias en tiempo real. Pero, ¿ya sabes qué pasa con tus pagos después? No te quedes con la duda de saber si tu pago ya llegó a su destino. Ahora puedes darle seguimiento a tus transferencias en todo momento y en tiempo real. Te explicamos cómo. Primero, selecciona o busca la cuenta que quieres consultar. Y la fecha. Puedes buscar periodos de hasta un año atrás. Cuando hayas seleccionado las cuentas y fechas, puedes filtrar la información para que sea más fácil encontrar lo que buscas. Y para hacerlo todavía más fácil, tenemos la opción Buscar, donde puedes definir valores específicos para tu búsqueda. Con esto, no vas a tardar nada en encontrar tus pagos. Solo haz clic sobre el pago que quieras para saber si ya llegó a su destino. A los segundos de que el pago se haya ejecutado, podrás ver el detalle de tus pagos rechazados y exitosos. Comprueba todos los beneficios que BBVA tiene para ti. BBVA. Creando oportunidades. ¡Viva! osi. ¡Gracias!